¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes nombre de chica? Sí Kyra y Karina ¿Tú qué haces? Bolster your defense O sea, este aumenta la defensa Sueltas una nube donde te escondes Y embaucas Tus amenazas Y te tienes el tiempo para todos excepto para ti ¿Vale? Se dice un personaje principal Personajes, pociones, misiones A ver, aventura en grupo Vamos a probar a Valendis Con el pícaro ¿Vale? Dificultad Pues la primera de todas Aventurero Hay cinco dificultades Ok Vamos con Valendis Y de compañero a la pícara ¿Vale? Están a nivel 1 Personajes Ah, suben de nivel y les das atributos Uh... Talento Talentos también Pociones Pociones de curación de velocidad de armadura De daño y de radio ¿Las puedes mejorar? Rango 0 de 10 Joder Misiones Ya estaría, ¿no? Iniciar Eh, tiene muy buena pinta ¿Qué cojones? Vale, siento intrusos en mi hogar, ¿no? Mata Hostia, no veo nada Hay un cofre para allá Despeja un piso ¿Esto qué es? Mantén la posición activa durante 300 segundos No recibir golpes durante 40 segundos Vale, atacan automáticamente Perfecto Cero problema Puede que falten animaciones Puede... Que haya errores Bugs Lo que queráis, ¿vale? Ha subido nivel Creo Extracción de esencia Tienes 26% más de probabilidad De extraer esencias de enemigos abatidos Tengo otras pociones Me pierde eso ¿Qué hay aquí dentro? Botín Un dado de 20 Un 3 Me gusta la forma de recibir el loot Vale, no Yo no estoy atacando ¿Vale? El personaje ataca automáticamente No tengo yo que hacer absolutamente nada Uf, la verdad es que no hay feedback al pegar, ¿eh? No me gusta eso No hay feedback al pegar Crossbow Disparas un dardo O una flecha Al enemigo más cercano Que... Es que lo atraviesa Puede ser ¿Pero eso para quién es? ¿Eso es para mí o es para... Para el pícaro Ah, para el pícaro parece O para mí No entiendo Una poción azul Lanza flail A ver el flail Flail físico Pasivas ¿Qué coño es ese aliento? ¿Es esto? 16 Casi hagamos un épico, tío Extracción de esencia Me ha mejorado el ataque básico Otro nivelito Mejorar el crossbow O pillarnos una granacha Va a pillar la granacha Y supongo que ya no tengo más ranulas de ataque, ¿no? Están cubiertas las 4 Todo lo demás será mejoras pasivas Estoy grabando, tengo audio Sí, ¿no? Mantén la poción activa durante 300 segundos ¿Cómo hago eso? La salud aumenta 12% Mejora el ataque Mejora el ataque ¿Cómo hago lo de la poción? Me han pegado Esa es la granacha, ¿no? Qué guay Y este es el flail El que te gira alrededor 50 Subido Raro ¡Un 20! ¡Toma! 400 de oro Espada bastarda No sé qué Dios Qué pedazo de cofre Aquí arriba hay otro Mejor Nueva pasiva Estrategia de reserva Obtiene 5 tiradas adicionales Por aventura Es esto, ¿no? La estrategia de reserva Vale 5 tiradas adicionales Mira, está subiendo la poti ¿La veis? Ya no Ya se ha parado No entiendo por qué se para Vale, la R Que es el ultimate Quiero probarlo Un 13 Bueno Está bien Vale, ¿esto qué hace? Bloqueo daño y tal, ¿no? Incremente la duración del muro de escudo 6 segundos Incrementas el valor del bloqueo Vale Nueva pasiva, ¿eso qué es? Tienes más probabilidad de encontrar cofres Prefiero aceptar el muro de escudo Lo utilizas una vez cada 47 minutos Esto no lo entiendo Lo de la poti activa No lo entiendo Honestamente Épico Ay, casi sacó un... Muertos Qué pena, ¿eh? Épico Más probabilidad de encontrar pociones Obten tu primer... Tu mejora épica O sea, tu primer épico Ey, ¿qué pasa? ¿Y si me meto aquí? Ah, podríamos haber ido al cofre, ¿no? Antes de entrar aquí Tarbafon nació en una tierra Que llegaría a ser conocida como Ustalath En el año 4837 AR Hace casi 4.000 años Piso 2 de la cripta Estoy grabando Tengo audio Se ve bien Continuar Vale, eso se mantiene, ¿eh? La misión que nos han encargado Se mantiene Pero claro, yo sigo sin saber muy bien Cómo funciona Supongo... Ah, vale Ah Son 300 segundos Con el efecto de una poción ¿No? La decoración parece que no funciona Igual serán pociones De otro tipo, ¿no? Uy, la valla Esta es una puta mierda, loco Esa, por ejemplo Está aumentando, ¿no? La poti A ver ¿Dónde veo el efecto de la poti? Un 13 No está mal La extracción de esencia La extracción de esencia Es para subir de nivel Supongo, ¿no? Ole ahí Vegetario Tienes más probabilidad De extraer esencia De enemigos abatidos Dámelo Obten tu primera mejora legendaria Papito ¿Dónde está? Ah, no puedo verla Si es legendario o no Supongo que se acumulará Otra poti A ver Empieza a subir Empieza a contar En cuanto pillas la poti Pero no veo Vale, son esos rayitos Que están ahí, ¿no? Funcionando Ahí está Vale, ya se han parado Los rayitos Sí Es tener activo El efecto de una poción Durante 300 segundos Pero tienen que ser Pociones Que hagan algo A tu personaje No te va a dar Una poción de curación Evidentemente Siento que los cofres Están muy chetos Toma Un 16 Te dan un montón De mejoras Vas de cofre en cofre Está guay eso Siempre tienes algo que hacer Y no quedarte quieto Únicamente Sí que faltan Más cosas por hacer Faltan élites O bosses ¿No? Algún objetivo extra En el mapa Tiradas por aventura Más posibilidades De encontrar cofres Dale ¡Epa! ¿Qué acaba de hacer eso? ¿Qué me acaban de hacer? Un puto 9 Qué pena Oye 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 Es un boss Escúchame Que es indosciable Eso No me no 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 Cosas indosciables No Cosas indosciables No me jodas No me jodas No me hace puta gracia Ay Tengo un muro de escudo Y no lo estoy utilizando ¿Qué es esto? Ah Tracción de esencia Vale ¿Mueres? Vale Esto funcionaría Como el primer boss ¿No? Coño Me ha soltado un cofre Este tío Por la cara Aquí Aquí Pero ya encontrar pociones Vale Next level Vamos al cofre A ver si llego Buah Estaría para llegar Tío Es un cofre gratis No No llego ni de puta Coña ¿No? Ni de coña Llego Tío Está demasiado lejos Está demasiado lejos Joder Vete a tomar por el culo Demasiado lejos En el año 626 De AR A la edad de 59 años Darbafum Fue derrotado Por Aroden El dios viviente De la humanidad Tremendo lore ¿No? Ataques Ataques Indotriables No Legendario Extracción de esencia Mamá ¿Qué nivel estoy? 15 El escenario es igual Todo el rato Debería cambiar un poquito ¿No? Qué mal Legendario Pero no va a llegar A 20 Ni de coña 11 Bueno Mejora de daño Mejora de lo otro Para aquí y para allá Está bien No voy a morir Hasta completar Esa misión ¿Vale? ¿Este tío Que es élite? Dios Pedazo de poti Me han dado Muerto Pego 70 Con la espada Es bastante Pego bien Épico El crossbow No me gusta nada El crossbow Me parece un mojón Me parece un asco El crossbow Empiezan a haber ya Bastantes enemigos 14 Dice Completa Una habilidad A su máximo nivel Durante una run ¿Cuál es subido al máximo? No sé cuál es subido al máximo Que no sé Qué nivel es cada una ¿Sabes? Debería reflejarlo Tienen que meter un poquito más de feedback En el combate ¿Sabes? El daño que haces a los enemigos Y demás Empujarles No sé Encontrar más potis Pero oye Ni mi edades La base del juego Me gusta Visualmente El juego es muy bonito Y las mecánicas Que está Planteando No están nada mal Pero sí Falta un poquito de feedback Falta información Mejoras de quality of life Pero oye Poco a poco ¿no? Lo importante De esta clase de juegos Y de cualquier juego Es tener una buena La base Luego ya irla mejorando ¡Ostresito! Buscar de pociones Nada Me ha pillado el flail Un 20 Dame un 20 Uy Casi completo lo de las pociones Ay A ver si va al cofre O está muy lejos Está muy lejos El cofre también Porque sale tan puto lejos Coño Está aquí cerca Pero no voy a poder completarlo O sí Ah mira Se detiene el tiempo Que bien Detallazo No está mal Se detiene el tiempo Eso es bastante guapo Y sale otro cofre Y sale otro cofre al lado Pero Falta algún tipo de mejora De velocidad de movimiento ¿no? Vale Piso 4 ¿Cuál será el límite? ¿Habrá límite? Aroden El dios patrón de la humanidad Fue el último miembro vivo Del antiguo pueblo Conocido como los aflanti ¿Qué es esto? ¿Un intruso? Marioneta de tarbafón ¡Hostia puta! No he podido llegar A lo de las potis Tío Están muertos ¿no? No he podido completar La misión de las pociones Qué pena A ver Voy a intentar Es imposible Dogear Caminando tan lento Mi compañero El puto piso Me caigo yo Voy muy lento 2500 de experiencia 2000 de oro 1400 enemigos Me faltaron 9 segundos De estos Estadística A ver 9 segundos falta Relanzar Obtener una misión Sí Mata 20 voces Está bien Reclamar Reclamar No recibir golpes Durante 40 segundos Despeja 20 pisos A ver Cuesta 1000 de oro Curación del 5% De la salud máxima Durante 5 segundos Aumenta temporalmente Resulta máxima 20 segundos Poción de armadura Poción de daño Creas un cono de fuego Vale la poción esta Mejorar estas pociones Para que hagan Más cosas ¿no? Personajes Uy esto 4 puntos disponibles Aumenta el daño de las armas Aumenta la velocidad De proyectil base Aumenta la salud total Aumenta el daño De los hechizos Reduce los tiempos de reutilización Aumenta los rangos de base Y el tamaño de las áreas O sea que puedo hacer así Esto aumenta el daño La destreza ¿Qué coño hacía? Velocidad de proyectil Es base Afecta directamente A la potencia Y ciertas habilidades Del pícaro Como la esquiva ágil La constitución Aumenta la vida Un puntito Y otro punto de la fuerza Por ejemplo ¿no? ¿Y talentos? 4 talentos Golpe vicioso Bloqueo de escudo Barrio de escudo Tus ataques Infligen un 25% más de daño Pero su tiempo de reutilización Aumenta un 15% El luchador Tiene un 4% de probabilidad De bloquear parte O todo el daño Entrante de un ataque La cantidad bloqueada La cantidad bloqueada Se basa en la puntuación De fuerza Después de un bloqueo De escudo Realizas un golpe de escudo En abanico Infligiendo un daño Equivalente al 100% De tu fuerza A todos los enemigos En un radio Hay que pillar todo Esto por ejemplo Aumenta la armadura Un 0,4% Por cada enemigo En un radio 3 metros Aumenta la salud Tenida por constitución Un 50% Creo que hay que aprender todo Vale Vale, tú Ahí ya no ha ganado nada Porque la llevamos de compañera La que ha ganado es esta Sigue estando al 1, ¿no? Casi sube al 2 Qué guapo está, tío Hacemos otra Y la subimos al 2 A ver qué pasa Si la subimos al 2 Y nos ponemos de compañera La hechicera, ¿vale? Y pociones Vamos a subir las pociones Vamos a subir, por ejemplo La de velocidad ¿Qué es esto? No es el tiempo De esperar un tanto por ciento Y aumentar la evasión Un tanto por ciento Aprendido, aprendido Porque pone... Ah, aprendió No he aprendido Aumenta el peso Un 50% El peso Aumenta la apretación de armadura Mismamente, por ejemplo Vamos a echar otra, ¿no? Crypta Piso 1 Vale Sé que me diríais No, pero juega con otro personaje Quiero subirla al 2 A ver qué pasa Subiéndola al 2 O sea, cuando la subes de clase Al 2 ¿Qué cojones pasa? Me da curiosidad, ¿sabes? Hostia, empiezo pegando 31 Qué bueno Me gusta mucho la progresión, ¿eh? Hostia, pues me parece un juego perfecto Para jugar en cooperativo Rapier Voy a darle ataques diferentes ¿Vale? Creo que es un juego perfecto Para jugar en cooperativo Más que tener A un NPC aquí Que no hace nada Un jugador, tío A tu lado Tiene la polla El Flyer me parece una mierda El Spear Este es nuevo también Armas distintas Dios, qué lejos está el cofre Hola Lamentable, coño Martillo, estáis nuevos también Vale, tenemos 3 ataques nuevos El Rapier parece una mierda El martillo está bastante guapo Muy buen efecto Lo que voy a hacer, gente Es traer este vídeo Este juego Mañana al canal secundario ¿Vale? Os diría No, ya hay un canal Ya hay un vídeo publicado En el secundario Pero es que ya he grabado Dos vídeos para el secundario Así que este lo subiré mañana Pásate por allí Y suscríbete Regenerar salud con el tiempo Voy a meterme en la salud Pásate por el canal secundario Que está en la descripción Suscríbete Y mañana subiré otro vídeo allí Probando otro personaje Probando al pícaro Y al mago ¿Vale? Velocidad de movimiento Gracias Con velocidad de movimiento Igual sí puedo matarme al boss ¿Eh? 14 Vale, perfecto 300 de oro Muy bueno, tío Uh, el azul es un atractor La R exactamente ¿Qué hace? Reduce daño Y poco más, ¿no? Porque a ver Shield wall Es esto Pero daño Daño como igual Reduce un poco El daño que recibes Y tal Pero Coño, el cofre Joder No estoy yendo hacia el cofre Extractor de esencia Armadura Voy a probar Una configuración diferente ¿Sabes? De personaje Lo que corro Bueno Me pones Pone el cofre En otro continente Pone el cofre En otro juego Pone el cofre No, si no llegaré Increíble Joder Pónmelo en otro juego Pónmelo en el Baldur's Gate ¿Te parece? Un puto tres Un puto tres En serio Tío No llego, ¿no? Ni de coña Llego Ni de coña Llego Ni de coña No, ni de coña ¡Ay, Dios mío! Pocho los cofres De este piso Muy pochos Mola mucho el escenario Mola mucho el escenario Los élites ¿No? Porque si no Buena suerte ¡Toma! Un puto 20 Eso es Joder Así mejoramos Un poquito Todo Siento que hago Muy poco daño Rápido No, legendaria Velocía de movimiento Vale Velocía de movimiento Legendaria ¡Qué rica! Un 4% más Vale Dos mejoras Ataque principal Y al Rappier No está mal Aunque son mejoras comunes Pochas Lo que parece Que algunas habilidades Puedes mejorarlas Al infinito ¿No? Depende Si te sale Una mejora común Rara Me revienta Me revienta Jerry Espabila ¿Es una poti? Si ¡Ah! ¡Eso es un boss! Creo ¡Eso es un boss! ¡Ah no! ¡Cero! ¿Boss S? ¿Se va a referir Al boss final? ¿Hay que matar 20? Es un poco locura ¿Es una potiña de eso? Piedad Velocía de movimiento Shirt wall Vida No Voy a dar el daño Gente Siempre arriba Siempre arriba Ya empezamos ¿Dónde está el boss? ¿Me explicas Cómo 2G has eso? ¿Alguien es tan amable De explicármelo? Voy a morir Menos mal que me ha salido cura Vale No sé cómo 2G has eso Te lo prometo Me pasé una fumada ¡Uy! El alito Vale No cuenta Lo de los bosses Igual está buggeado Un 20 aquí Un 20 aquí Habría sido Bastante Increíble Esto no 20 No está Un 30 aquí Vale, dame el gotocho ¿Hay cofre? Demasiado lejos Paso, siguiente pista Después de regresar como un liche Tarbafogin hizo una conquista de 500 años De Avisstan Ah, y me he equivocado El pulso del click derecho, también se activa el buffo Con el click derecho, no sabía Creí que era solo con la R Creí que era solo con la R My bad Joder, que mal Que puta mal Que puta mal Que mala suerte Puta mal Este, el suyo tengo Despeja 20 pisos Mata 20 bosses Mamá ¿Será un boss distinto ahora? ¿O será el general ese? Hace tiempo que no traía unos Survivor, ¿no? A este canal Lleva Semanas O diría meses incluso Que no traía unos Survivor Spear Hammer 16 Otro vez con el ataque normal 92 103 He visto por ahí Perdón Lo siento Soy humano Me falta feedback A los enemigos Que alguna animación de muerte Que se note cuando les pega En plan Yo que sé, ¿sabes? Pero bueno, son cosas que se pueden ir añadiendo Poco a poco No es algo que haga malo el juego Para nada La base que estoy viendo Me está gustando mucho Quitas de en medio, coño Un puto 6 Qué mal Me están haciendo polvo Y no tengo como curarme Por favor Esto es un Esto es un élite, ¿no? Un tío de De cofre Otro más No te creo Una poti, ¿vale? ¿Eso qué es? El Rapier Coldown Ven a apiarlo Que es azul Épico Creo que me gusta más La configuración de antes Como el pícaro Y tal Aparecían más cofres Aparecían muchas más pociones Un montón de ellas Sobre todo lo de las pociones Creo que lo de las pociones Es súper útil, tío Es una de las mejores pasivas Por lo que estoy viendo Que aparezcan más pociones Joder, qué mala suerte Tengo las tiradas Mamá Se me muere la colega No vamos a sobrevivir Contra el boss ¿Al cofre llegale? Bueno, voy a intentarlo Diría que no llego al cofre Está demasiado lejos Viene boss ahora, supuestamente Y estamos tocadísimos de vida Estamos con hit Los dos Yo y mi compañero Mi compañero y yo Ahora bien No llego al cofre Ni de coña Vale, supuestamente Viene boss, ¿no? Avistán podría ser El continente más preciado Y tumultuoso De todo Golarion Vale, es general este Ey, mi compañero Está a tope de vida Qué cabrón Lo bueno es que ahora Puedo dodgearle El ataque este, ¿ves? Creo Bueno, ese ataque no veas No le gano ni borracho Ah, estoy muerto Es muy difícil, ¿eh? Es imposible A ver qué pasa si subimos nivel Lo de matar 20 bosses No Mantén la posibilidad activa Durante contanto Mantén inmo... 400 segundos Mantén inmóvil durante... Vale, esto es fácil Ok, esto se puede ir consiguiendo poco a poco Pociones Cuneación del 20% 21, si lo subo de nivel Joder, que poco, ¿no? Más 21 5 más 5 Esto que era Vale, yo creo que hay que aprender todo, tío Por ejemplo, esto, elevación No he aprendido Esto que hacía Vale Sí, a ver la probabilidad de soltar esencias Está en tanto tiempo La probabilidad de soltar doble esencias Nivel de clase 2 ¿Por qué 0 puntos? ¿Se ha subido de nivel? ¿Cómo no he ganado esto? Tengo un talento Me pide 4 ¿Por qué he ganado tan poco? Ah, es esto de aquí Hay que llegar aquí para que te den los... Ya lo entiendo Requiere bloqueo de escudos Reduce el daño recibido de una cantidad igual a tu bloqueo No Leyenda del arma Cuando mejoras un arma marcial Tienes un 10% de probabilidad de obtener la siguiente regresa de mejora Vale, quería ver qué pasa si subidas de nivel No pasa absolutamente nada Vale, buen juego, gente Hay que pasárselo en esta dificultad Madre mía Tiene pintaza, eh Tiene pintón Cuando se haga completo lo traeremos Y mañana traeré un capítulo nuevo al canal secundario Probando estos dos personajes, ¿vale? Tanto el pícaro como el mago A ver qué tal Espero que os haya gustado Deja tu pedazo de like Recuerda visitar el canal secundario Y poquito más Chao Chau Chau